En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office. A su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Félix de Gregorio. Responsable para Iberia en Júpiter Asset Management. Pero antes de comenzar, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Arroba Aspine11EAF. LinkedIn Aspine11FamilyOffice. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11FamilyOffice. Conecta con las finanzas. Muy buenos días, Félix. Para nosotros es todo un honor poder contar con tu participación y con la de una gestora como es Júpiter Asset Management en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Félix? Muy buenos días, pues muchas gracias y es un placer y un honor para mí también poder estar hoy con vosotros en esta entrevista. Muy bien. No nos podemos confiar, no nos podemos confiar, como vemos, por ejemplo, el pasado viernes, con la aparición de nuevas variantes que pueden afectar directamente a los mercados. Bueno, sabemos que estamos en un momento de gran volatilidad. Pero cuéntanos, nos gustaría saber cuáles son las perspectivas de Júpiter para los mercados financieros en lo que queda de año y para el próximo año 2022. Bueno, pues lo cierto es que uno de los elementos más característicos de Júpiter como gestora es que no tenemos una visión de la casa respecto a la evolución prevista en un plazo determinado de los mercados financieros. Digamos que nuestra filosofía de alta convicción, que es lo que nos caracteriza por encima de todo, lo que fomenta es que cada uno de nuestros equipos de gestión tenga su propia visión sobre el activo que gestiona, su propia visión que pueda implementar a la hora de construir las carteras y a la hora de llevar a cabo sus estrategias. Eso quiere decir que nosotros no damos previsiones de dónde van a estar los índices pulsátiles o dónde van a estar los tipos de interés en un momento determinado, sino que lo que tratamos es de ofrecer a nuestros inversores carteras que puedan tener un rendimiento ajustado por riesgo superior al del mercado y al de los competidores a lo largo de los ciclos. Por lo tanto, no tenemos una visión de la evolución de los mercados y mucho menos para el corto plazo. Como hemos visto y como tú comentabas perfectamente, estamos en un mundo en el que cada vez los sucesos extremos son más frecuentes y por lo tanto creemos que tiene poco sentido estar tomando decisiones de inversión con plazos reducidos, porque precisamente estamos sujetos a esos vaivenes y lo que pretendemos desde Júpiter es tratar de ayudar a nuestros inversores a que puedan navegar a lo largo de esos vaivenes del ciclo de la mejor manera posible y para ello creemos que esa visión a medio y largo plazo es fundamental en el proceso. Bueno, la verdad que sí que es verdad que estamos en un mundo, como bien decías, de grandes eventos. Cada vez parece que los sucesos se producen más rápido. Hay muchos giros en los mercados, pero no cabe olvidar que ahora estamos hablando de la crisis del COVID-19, pero no podemos olvidar que antes de esta crisis del COVID había eventos, grandes eventos, que es donde los inversores ponían el foco de atención, como podía ser el Brexit. Júpiter, teniendo sus orígenes como gestora británica, nos gustaría saber si se ha visto afectada por esta situación a nivel de regulación, flujos de inversión, distribución de los activos. Cuéntanos cómo ha afectado esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, la verdad es que la respuesta muy corta, digamos, es que no tenía ningún efecto sobre la actividad de Júpiter, ni a nivel global ni a nivel regional, ningún efecto directo. Pero lo que sí que es cierto es que podemos considerar que ha habido algún efecto indirecto, en la medida en que es posible que el Brexit haya sido uno de los factores que haya estado detrás del proceso de consolidación que ha habido en el sector de las gestoras, especialmente y, obviamente, relacionadas o, digamos, localizadas en Reino Unido en los últimos tiempos y que, bueno, pues veremos si continúa. Y, de hecho, en ese proceso, en esa tendencia de consolidación de la industria, pues nosotros mismos en Júpiter hemos vivido en primera persona este proceso. En febrero de 2020, un mes antes del estallido de la pandemia, se anunció la compra por parte de Júpiter de otra gestora británica, de Merian Global Investors, y, bueno, pues hemos tenido que llevar a cabo la integración en unas circunstancias bastante complicadas y extraordinarias, porque apenas un mes después del anuncio de la operación, pues iniciamos los confinamientos, se dejó de poder trabajar directamente en las oficinas, etcétera, y de manera que una integración de dos gestoras con todo lo que se supone, integración de equipos, de procesos, etcétera, pues la verdad es que es bastante complicado hacerlo en esas circunstancias y, bueno, pues la verdad es que lo hemos realizado de una forma bastante satisfactoria, lo cual nos hace sentir, bueno, pues muy orgullosos por todos los equipos que han estado involucrados en, digamos, en esa integración, ¿no? Pero, bueno, pues para resumir la respuesta a la pregunta que hacéis inicialmente, el Brexit directamente no ha tenido ningún efecto sobre nosotros, desde el punto de vista de nuestra actividad cotidiana, ni en cuanto a flujos, y simplemente, bueno, pues este efecto indirecto del proceso de consolidación que hemos visto en la industria y que hemos sufrido en primera persona, pues puede haber sido lo más relevante en relación con el Brexit. Y, bueno, poniendo el foco en Europa, Félix, hemos visto que, bueno, tras la pandemia hemos visto una acción coordinada por parte de la Unión Europea con esa aprobación de los fondos Next Generation. Además, hemos visto un ritmo de vacunación, bueno, pues la verdad que bastante aceptable en países como España, Portugal, con unas tasas muy elevadas ya de vacunados, aunque en otras regiones no tanto, pero, bueno, sí que es verdad que estamos creciendo a un ritmo considerado con lo esperado, ¿no?, que preveíamos, aunque al principio nos quedamos un poquito más atrás. ¿Crees que es un buen momento para sobreponder a Europa? Y, bueno, ya que hablamos de Europa, nos gustaría saber qué puede aportar el fondo Júpiter European Growth. Bien, la verdad es que, como comentaba al principio, aunque es cierto que nosotros no damos previsiones concretas sobre dónde va a estar un índice determinado a final de año o a finales del año que viene, lo que sí que es verdad es que creemos que la renta variable europea presenta unos atractivos muy interesantes para los inversores, en la medida en que Europa es la cuna de muchas compañías que son líderes globales en sus respectivas áreas de actividad y que en muchos casos, pues quizá no son tan conocidas o tan apreciadas por los inversores internacionales, pero que realmente tienen una presencia determinante en el mundo de hoy en día, ¿no? Y, por lo tanto, pues creemos que la renta variable europea es un tipo de activo atractivo a medio y largo plazo y nosotros tenemos, bueno, pues ponemos a disposición de los inversores nuestro fondo más importante, digamos, para tratar de tener exposición a este tipo de activos, el Júpiter European Growth, un fondo con una trayectoria muy larga y un fondo que hoy en día está co-gestionado por Mark Heslop y Mark Nichols que busca alcanzar, bueno, pues una rentabilidad ajustada por el riesgo superior a la del mercado a medio y largo plazo a través de una cartera bastante concentrada, generalmente entre 35 y 45 valores, en la que los 10 mayores valores o las 10 mayores posiciones pues suelen representar en el entorno de entre el 40 y el 50% de la misma y, por lo tanto, que se suele alejar bastante del índice de referencia, ¿no? Esto es una característica de esa gestión de alta convicción que comentaba al principio respecto a Júpiter o como seña de identidad más importante de Júpiter y lo que buscamos en esta cartera es, bueno, pues encontrar aquellas compañías que cotizan en Europa pero que realmente tienen operativa a nivel global que son líderes en sus respectivas áreas de actividad que son capaces de generar rentabilidades por encima de la media del mercado de forma sostenible y de forma consistente y reinvertir ese exceso de rentabilidad a lo largo del tiempo para crear valor, perdón, para los accionistas, ¿no? Son empresas en las que buscamos, bueno, pues ventajas competitivas sostenidas a través de, bueno, pues barreras de entrada elevadas, poder de fijación de precios y, bueno, pues que tengan en la medida de lo posible presencia en actividades que creemos que tienen un viento de cola importante de forma estructural y que van a verse beneficiadas por tendencias a largo plazo, ¿no? Bueno, pues la característica más importante de la cartera, como decía, aparte de su nivel de concentración es que debemos esperar también una rotación baja, es decir, es una cartera en la que se buscan compañías que sean capaces de crear valor a lo largo del ciclo y, por lo tanto, no deberíamos esperar mucho movimiento en cuanto a los nombres que componen esa cartera a lo largo del tiempo, ¿no? Solamente, bueno, pues cuando encontramos una alternativa más interesante que la que tenemos en cartera, pues nos plantaremos la sustitución, pero en principio deberíamos ver que la cartera quede un poco al margen de los vaivenes más de corto plazo del mercado y que se centren en encontrar aquellas compañías que vayan a tener un mejor comportamiento a medio y largo plazo. Y bueno, Félix, otro de los puntos en los que los inversores, bueno, han cogido especial relevancia en sus carteras es la inversión temática, ¿no? Estamos viendo cómo son muchos los inversores que, bueno, ante esta volatilidad apuestan por unos sectores o por unas temáticas más allá, ¿no?, de un fondo global. Entonces, estamos viendo que hay grandes entradas de inversión en los fondos del sector financiero, ¿no?, con una temática financiera. ¿Qué perspectivas tenéis para la parte financiera en este entorno que tenemos de previsión de subidas de tipos, retirar de estímulos por parte de los bancos centrales y qué valor nos puede aportar un fondo como el Júpiter Financial Innovation? Sí, pues lo cierto es que las perspectivas para el sector financiero tradicional, ¿no?, los bancos tradicionales, pues probablemente no son las más brillantes, ¿no?, el entorno en el que vivimos hace que el negocio bancario tradicional, pues, esté en una situación complicada. Y, precisamente, lo que pretende este fondo, el Júpiter Financial Innovation, es, bueno, dar exposición o, digamos, abrir a los inversores, bueno, pues un mundo que se ha desarrollado de forma muy importante en la última década, ¿no? Hemos sido testigos de un cambio de paradigma, podemos decir, en el sector financiero y, aunque el sector tradicional, los grandes bancos y aseguradoras, pues siguen desempeñando un papel fundamental. Lo cierto es que los avances tecnológicos, la nueva regulación y la cada vez más importante necesidad de digitalización, pues se ha ido combinando en los últimos años para, bueno, pues generar una tendencia que no parece que tenga marcha atrás hacia la innovación financiera en todo el sector, ¿no? Y, en este contexto, pues este fondo lo que hace es invertir en empresas innovadoras y dinámicas que están, digamos, subidas hasta esta ola de cambio y proporcionar a los inversores una forma de maximizar estas oportunidades que se obtienen gracias a estas tendencias estructurales a largo plazo que comentabas un momento, ¿no? Está claro que todo lo que hemos vivido, pues ha transformado la forma de comportarnos en relación a las finanzas, desde el punto de vista de comunicación financiera, de cómo realizamos las compras, cómo hacemos las transacciones bancarias y, además, el COVID lo que ha hecho, en todo caso, ha sido incluso acelerar aún más este proceso, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente creemos que la forma de mirar el sector financiero ahora mismo, pues tiene que ser necesariamente distinta a la tradicional y creemos que esa tendencia que podemos entender que se ha llevado a cabo en los últimos cinco o diez años, pues no va a frenarse, sino más bien todo lo contrario y va a hacer que, bueno, pues el escenario para el sector sea muy distinto en el futuro de lo que es ahora y lo que pretendemos con el Jupiter Financial Innovation es precisamente, pues dar entrada o dar exposición a los inversores para jugar esa tendencia y para beneficiarse de esos cambios a través de las empresas que nuestro equipo gestor, pues, encuentra y, digamos, pierde la cartera del fondo. Bueno, Félix, hablábamos antes de que estamos en un mercado de grandes vaivenes, en movimientos muy rápidos, con mucha volatilidad en los mercados que afectan a las carteras de inversión. Nos gustaría saber cómo nos pueden ayudar los fondos multiestrategia a descorrelacionar nuestra cartera, de esos movimientos de mercado de los que hablábamos, y cómo puede ayudarnos un fondo como el Jupiter Gold & Silver Fund. A ver, es cierto que la diversificación y la descorrelación creemos que son aspectos fundamentales a la hora de diseñar una cartera de inversión y, en primer lugar, desde Jupiter nosotros defendemos que la inversión a largo plazo es el mejor elemento diversificador para proteger las carteras de los inversores de los vaivenes del mercado. Ya comentaba un rato cómo nosotros creemos que es precisamente esa visión a largo plazo la que nos permite evitar errores, evitar el ruido que se produce cada vez de forma más frecuente en el mercado en el corto plazo y obtener unos rendimientos satisfactorios para nuestros inversores. Y el fondo Jupiter Gold & Silver es un fondo que creemos que ofrece a los inversores también la capacidad descorrelacionadora que tienen el oro y la plata respecto al resto de activos. Es un fondo que invierte tanto en los metales físicos, en lingotes de ambos metales como en compañías mineras cotizadas, extractoras también de ambos metales. Dependiendo del momento del ciclo en el que estemos, el fondo puede tener una exposición a lingotes de entre el 15 y el 50% y el resto estaría invertido en empresas mineras con dos matices importantes. En primer lugar, que solo invierte en empresas mineras cotizadas en América, tanto del norte como del sur, y Oceanía. No invierte en compañías mineras ni de Asia ni de África para evitar el riesgo posgeopolítico que eso conlleva. Y por otro lado, que invierte en compañías en general de mediana capitalización para aprovechar mejor el potencial de revalorización que existe respecto a las grandes compañías cuyo comportamiento suele estar más cercano al que obtiene directamente el oro o la plata físicos que ya están presentes directamente en la cartera. Y bueno, Félix, por último, estamos viendo cómo la inversión sostenible está acaparando el foco de todos los inversores y de las grandes publicaciones que estamos viendo medios especializados en inversión. Estamos viendo cómo cada vez más son los inversores que piden esa inversión sostenible. Nos gustaría saber cómo incorpora Júpiter estos criterios SG en su selección de activos o en su estrategia de inversión. Sí, efectivamente, como bien dices, todo lo relacionado con los aspectos SG ha ido ganando una importancia enorme a la hora de tomar las decisiones de inversión por parte de la mayoría de inversores. Y nosotros creemos en Júpiter que realmente la inversión o la gestión activa, perdón, que es una de nuestras principales señas de identidad, va íntimamente ligada con las consideraciones SG. Cuando uno invierte en compañías, digamos, de forma seleccionada, una a una, después de un análisis muy exhaustivo, lógicamente los criterios SG forman parte, como no podría ser de otra forma, de ese análisis. No tendría sentido estar, digamos, haciendo un análisis muy detallado sobre una compañía para introducir en la cartera que no tenga, bueno, pues un buen gobierno corporativo o que, bueno, pues tenga problemas, digamos, desde el punto de vista medioambiental, porque eso a la larga, lógicamente, pues va a generar problemas que van a hacer que la cotización se resienta. De manera que de siempre, y no solo ahora, que, digamos, que es un aspecto más importante en el mercado, sino que de siempre, Júpiter ha tenido esos criterios muy presentes a la hora de construir sus carteras, tanto de renta variable como de renta fija. Y, bueno, pues creo que puede ser interesante mencionar un fondo que lanzamos recientemente, el Global Equity Growth Unconstrained, gestionado por NZS, una boutique americana en la que Júpiter tiene una participación y que basa un poco su filosofía de inversión en encontrar aquellas compañías que son capaces de adaptarse a un entorno cada vez más disruptivo y hacerlo beneficiando de forma simultánea a todas las partes relacionadas. No solo al medioambiente, sino también a los clientes, a los proveedores, a los empleados y también, en general, a la sociedad. Lo que busca es que invertir en compañías que tengan o generen un juego de suma distinta a cero y que aporten más valor al resto, digamos, de interactuantes del que obtienen para sí mismas. Muy bien, Félix. Pues, bueno, hasta aquí llegamos al final de la entrevista. La verdad que darte las gracias, tanto a ti como a la gestora Júpiter, por haber sacado un hueco y participar en nuestro podcast Inversión con Nombre Propio. Por supuesto, estáis totalmente invitados a próximas ediciones que vamos a seguir haciendo para acercar estas gestoras y este conocimiento que nos transmiten desde las gestoras al público en general que muchas veces no tiene un acceso tan fácil. Así que, bueno, daros las gracias y, bueno, esperamos volver a vernos pronto. Seguro. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Ha sido un placer. Muchas gracias, Félix. Hasta luego. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un tehuá único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres. La elección más acertada.